Barranca Bermeja es cuna de grandes artistas exponentes de nuestra cultura y folclor, como Óscar Galván, quien viene adelantando dos proyectos, una agrupación de música folclórica llamada Agrupación Yoruba y una orquesta de salsa conocida como Óscar y su tropa. A través de estos proyectos busca resaltar las capacidades musicales de los barranqueños, ratificando que este distrito especial es también un territorio artístico y cultural. El proyecto Grupo de Música Folclórica Yoruba es un proyecto de proyección, por así decirlo, donde conjugamos, hacemos una mezcla de los tambores, la gaita larga, la gaita corta, el bajo, la guitarra, el acordeón sin perder el sonido tradicional de nuestra cumbia, de la tambora, del chandel, garabato. Interpretamos música cercana a lo que hace la Totó Blanco Pocina y lo que hace Carlos Vives. Y en este segundo proyecto hacemos salsa, merengue, timba cubana, bachata, un poco de reggaetón. La idea es hacer como diferentes sonidos latinos y mostrarlos a la ciudad. Son dos formatos, uno del primero es Yoruba, donde hacemos folclor de proyección, y el segundo es Óscar y su tropa. También afirma que las agrupaciones cuentan con jóvenes y adultos que vienen de llevar un proceso en sus escuelas de formación. Digamos que los proyectos hay alumnos míos que han venido trabajando durante cierto tiempo en talleres de percusión, de gaita y todas esas cosas, y poco a poco yo los he ido insertando también en mis proyectos para que ellos vayan ganando experiencia, y poco a poco también ellos más adelante también han ven sus propias agrupaciones. A través de estos proyectos, Óscar busca mantener vigente la cultura y el folclor de la región por medio del talento barranqueño. ¡Gracias!